El amor y el amor 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 En el árbol De la hermosura ¿Por qué no habías venido No habías venido ni bien Por engaños a mi amor? Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido? Hermosísima criatura No habías venido ni bien Por engaños a mi amor En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura Es adueñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Tan bella, sencilla, su cara bonita Ya la miren Ya la miren a ella Ya la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Qué bonita Es adueñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Que bonita Que se ha dañado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en su carita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Se me enamoré Que me enamoré Que me enamoré ¡Venganse, mi primo! ¡Santanile! ¡Por todo el día! ¡El río Martín! ¡Venganse! 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 ¡Por todo el día! ¡El río Martín! ¡Venganse! ¡Corte comercial y regresamos!